Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto hacer este contacto informativo. Estoy en el Meliá, Coiba, donde se inauguró esta mañana IMTC Cuba 2016, una conferencia que se propone explorar las potencialidades y las oportunidades en lo que tiene que ver con los servicios financieros entre Cuba y Estados Unidos. Un evento organizado por IMTC, como lo decía, la productora de los eventos más importantes de la industria internacional de transferencias de dinero, pagos y remesas que, junto al Banco Central de Cuba, han organizado esta conferencia con representantes de bancos estadounidenses y, por supuesto, con las instituciones cubanas que tienen que ver con esta actividad. Conversamos con la vicepresidenta primera del Banco Central de Cuba, quien dio declaraciones esta mañana. Escuchemos lo que nos dijo. Hay muchas agencias que ya nos conocen, remesadoras internacionales de dinero que ya tienen relación con Cuba, pero están presentes otras remesadoras que no han estado acá, que tienen la posibilidad de escuchar algunas de las presentaciones. El único banco emisor en Estados Unidos que emitió tarjetas de Mastercard para que fueran utilizadas en Cuba es el Stonegate Bank. La vicepresidenta primera del Banco Central de Cuba, además, confirmó que todavía no se están produciendo transferencias directas de dinero entre Cuba y Estados Unidos debido a las regulaciones del bloqueo. Un tema sobre el que se estará debatiendo también en este evento, teniendo en cuenta que el bloqueo y la vigencia de las políticas de los bancos que aún no permiten tener cuentas corresponsales de Cuba en Estados Unidos, pues sigue siendo el obstáculo principal para que en los temas financieros se avance entre los dos países. En próximas emisiones usted tendrá más información sobre lo que está ocurriendo en este evento. Devuelvo la señal a Estudios. Buenas tardes.